Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más, perdón, el tese siempre se me queda encendido, a The Room, The Room 2, vamos a siguiente capítulo, creo que llevamos 2, no sé si este es el tercer o el cuarto, la verdad que he perdido un poco la cuenta, pero bueno, ya lo veréis en el título, seguro que cuando ya suba el vídeo y ponga el nombre correcto, muchas gracias a todos por estar aquí, vamos a darle, no se olviden siempre de darle like al vídeo, si en realidad os gusta, a todos los nuevos como siempre, si llegáis hasta aquí, están todos invitados a suscribiros al canal y continuar con nosotros todas estas aventuras que tenemos, muy bien, donde estamos, estamos encerrados, ¿Esto qué es? Encontramos un objeto de metal ¿Ven? Estábamos como en una especie de tumba, ¿no? El primer capítulo fue en una especie de habitación, no recuerdo muy bien exactamente lo que era, no me acordaba, una habitación oscura ahí, como una especie de sótano, ¿no? Algo así, segundo era un barco y ahora estamos en una especie de tumba egipcia, puede ser, Tiene toda la pinta, ¿no? O una catacumbas o algo de eso, no sé si egipcio, ¿no? Pero... Hay un cofre... Egipcio no creo, porque estas plantas en Egipto no creo que salgan en... Puf, aquí hay una barbaridad de cosas, ¿eh? Bueno, vamos a verlo primero... La carta... Otra habitación, otra puerta, otra habitación... Bien, estás tan perdido como yo, lo que es más probable es que has abandonado... Lo que es más probable me has abandonado... Otra habitación, otra puerta... Nunca más la punzada del hambre, nunca el sueño y su pausa bienvenida... Otra puerta, otra habitación... He estado llevando la cuenta en mi cuaderno... Pero ya no sé capaz de contar las marcas, cuento las páginas... Escribí, me mantiene cuerdo... Eso es lo que me digo a mí mismo, no me merezco un infierno así... Vaya, 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 vaya... ¿Y esto cómo será? Vamos a ver qué es esto primero... Un trozo de metal... Esto está claro que... Hay que... Subir y bajarlo, pero... Para eso habrá que destrabarlo primero... Ahora aquí... Abrimos esto... Objeto de encontrar una pequeña ficha... Vale... No tiene nada que ver con esto... Aquí hay unas marcas... Uy, 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 uy... Y qué quieres que haga con esto... Esto no se clavará aquí, ¿no? No... No... Aquí arriba... Hay algo... Hay algo... Un objeto... Una torre de oro... Y tiene... Un cuadrado... De... Clavija... Lo que es la... Donde va encajado... Y aquí... Puede ser que vaya esto... O puede ser que vaya esto... No... No... Sí, pero... No me deje ver la forma de la ranura... ¿Por qué? No... 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 bueno aquí hay una un cuadrado que no sé si vale puede que tengamos que ir a otro sitio ya que aquí no sé qué vale a ver si la habitación tiene algo que de lejos vea no este es el símbolo de los primeros capítulos huele a paja quemada vale esto hay que encenderlo parece que aquí podría engancharse algo en serio estoy probando pero no tiene nada que ver no tiene mucha lógica vale aquí necesitamos una llave una cuerda vale trozo de cuerda no por ahora estamos un poco perdidos vamos a ver esto es una ballesta no otro objeto un pequeño advisor de madera y esto trae un cuadrado y un triángulo eso va aquí eso va aquí vale va para acá va para acá no efectivamente está mal así este va para acá este va para acá y este va para acá ahora subimos este y bajamos este y que descubrimos aquí un carajal no un mecanismo de gatillo vale esto entiendo que vaya en la en la ballesta efectivamente vale el trozo de metal este va aquí la cuerda va ahí punto de mira y esto que es las flechas un dardo ballesta si a donde hay que apuntar ahora hay que tirar aquí oh si al agujero tía esto que es mira tiene un mecanismo aquí abajo esto es como una especie de puzzle no aquí va aquí va la ficha efectivamente tiene que llegar aquí hostia me va a matar tengo que trollearlo o que si cabrón me va a pillar ahí oh ya me pilló ya jajaja es que es imposible talla la fuga de este tío aquí ya me pilló otra vez y por qué tiene estos cables hacia abajo mira, 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 mira es lo único que puedo hacer vale y que gano yendo para allá a 2 a y y si vas aquí no me da tiempo de ir para allá y 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 hablar con ellas. Y hay un montón de símbolos aquí. Pues tengo que descifrar ese jodido puzzle. Y todavía tengo una pieza que no sé para qué vale. Porque aquí no hay ninguna pieza para encajar. Lo que veo es que esta jodida ficha... ¡Ajá! ¡Míralo! ¡Nos vemos, Willy! Al final lo averigué sin... vamos, de casualidad. Una llave pequeña. Pero esa llave pequeña es del baúl este de aquí. Ahí está. Esto todavía es una cerradura con un ratón. La verdad que no... Abrete, sésamo. Un bloque de piedra grande. Tienes una abertura por aquí. Esto es de un martillo. Sí, esto es de un martillo. Unas extrañas hendiduras metálicas dentro del cofre. Así que... Pero no me dejas... hacer nada. No me dejas hacer nada, tío. Vale. Eh... Parapapa... El fuego tiene que entrar por aquí, seguro. Cuando encienda esta... esta mecha... Ahí no puedo hacer nada. Entiendo que necesitaré una antorcha... Para... encender el fuego este. Vale. Algo podría encajar en el extremo, dice. Algo podría encajar en el extremo, dice. En el extremo este. Me falta otra pieza, creo. Porque esto aquí, evidentemente, no va. Ah, míralo, sí. Hostia. ¡Pum! Qué cacho de cristal. No sería más fácil darle un patadón a eso y reventarlo. ¿Qué cacho de cristal? No sería más fácil darle un patadón a eso y reventarlo. Aquí tiene unos símbolos. Y ahí se ve... Una caja diferente, ¿no? Se supone que hay una combinación para esto, ¿no? Tiene que tener alguna lógica y ya no la sé. Vale. Vale. Encima no consigo ver absolutamente nada ahí. Es una torre de oro, una caja de oro, ¿no? Un cofre. Pero necesito buscar estos símbolos que me lo digan en alguna parte. Aquí no estaba, ¿no? Las S estas raras, pero no. Estos símbolos no... Vale. Y aún así me sigue faltando... Esto, que parece ser que va... En la parte de arriba de una caja. No sé que vaya aquí. Sí, tío, que esto va aquí, ¿no? No. Claro. Recordad que aquí estaba esto. Pero esto de qué me vale. 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 A ver piensa Oliver... que más qué más te falta por aquí? ¿Cómo podemos encender esto? Huele a paja quemada. Parece que aquí podría engancharse a algo... Engancharse... No, en el cofre no hay nada más, vamos a ver la ballesta si tiene algo que escondido otra, ah mira, he cogido otra y no me digas tú que tenemos que disparar otra vez al mismo sitio no, ya no se carga más no, puede que sea disparando a otro sitio o solo como divertimento te dejas hacerlo a qué le puedo disparar por cierto, aquí donde estaba antes yo no sé, a qué más le puedo disparar con la ballesta y aquí hay una especie de clavos, si le fijas unos tornillos que no sé para qué sirve mmm, misterioso eh todos estos compartimentos no sirven de nada tampoco y aquí sí que hay unos dibujos pero no veo nada en el suelo tendría que coger una ballesta a no ser que con la ballesta, no, no puedo tirar fuego si le disparo a esto no sé nada la ballesta la ballesta adentro tendrá algo creo que no, porque no me deja y a dónde le puedo disparar qué cristal la cuestión está en descifrar esto ya está las casualidades de ir probando eh esta pieza ya va en el cofre al estabas allí Ah, vale, aquí va una pieza, esto no se puede mover. Aquí va una gema de estas, vale, esta es la misma de antes, aquí unas ventanitas, falta una de estas torres, la tengo aquí yo, ahí está. Bueno, una espada, una antigua daga ornamentada. Una daga. ¿Y qué hago con esto? Oh, espérate. Hostia, me tenía que acordar de la combinación. Había una combinación si no se acuerdan antes. Hostia, ya da como vuelvo. Hostia, no puedo volver. La J y esto, vale. Vale, volvemos aquí. Serán estos tres, pero este es el que falta. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, más o menos. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale, tengo que cogerlos todos menos, el que falta y estos dos. Entiendo que será así, vamos, estoy inventando esto yo. Abre la J, aquí está. Volvemos aquí. Vamos para atrás. Y era. Este, este, no. Estos dos eran los que estaban marcados. Aquí claramente falta una gema, claro. Entonces es al revés. Sí, tengo que conseguir esa gema primero. Que con una daga, con la daga la podré sacar de algún sitio, seguro. Por cierto, el resto de la habitación es igual. Sí, ¿no? ¿De dónde puedo encontrar esa gema? No está incrustada en el espejo. No. Tampoco estaba en la ballesta, ¿no? Joder, qué pesado con el dardo ballesta. La gema tiene que estar en algún sitio. Tiene que estar aquí. Ah, mira. Crías. Ahí está, ¿no? Una puerta. ¿Lol. ¿Listo ahora? Cágate, lorito. Cágate, lorito. Ahí está. Una puerta. Vale. Círculo y aquí. Esto es para volver, ¿no? Ahora se supone que tengo que ir ahí a poner eso o qué. Vamos a ver. Vamos a ver aquí otra vez. No. No. Esto me está diciendo entonces que vuelva atrás, pero... ¿Para qué? ¿Para qué quiere que vuelva? ¿Se meterá la daga por aquí? Ah, vale, vale, vale. La daga iba aquí. ¡Oh! Muñeco de vudú o algo de eso. Muñeco de paja que hay que quemar y una pequeña gema. Aquí podría engancharse algo. Ni puta idea, pero vamos a ir al otro lado. Chiquito follón este. Queda la jota. Ok. Ponemos la gema ahora. A willy. Vale, ahora hacemos esto, esto y esto. Yeah. Veo vidas pasadas, vidas futuras, vidas imposibles. Un trozo de perenal. Perfecto. Ahora falta tener que dar la vuelta. Oh. Ahí lo hago. Se quema. Vamos a poder volarte. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay una especie de mecanismo detrás de esos barrotes, pero no lo alcanzo. ¿La ballesta o qué? ¿La ballesta o qué? ¿La ballesta o qué? Declado Oliver, si no le pones la flecha. Oh yeah. Se abre el otro compartimento. Madre mía, vaya follón este tú. Un objeto metálico con ambos extremos en forma de estrella. Soy ciega como un reflejo. Nuestros dioses no viven aquí. Esta, esta vía no trae la salvación. Este no es camino para mi pueblo. He de sellarlo para siempre. A ver. Aquí. Forma de estrella. ¿Y qué? Forma de estrella. Pero la estrella. No la veo aquí. Y en el cofre. Ah sí, en el cofre. Hostia, que es una estrella. Un trozo de metal con un agujero dentado en el centro. Vale, eso sí me suena. Me suena esto. Loool. Loool. espérate, espérate, a lo mejor tengo que no hay ninguna combinación que aguante que se quede en su sitio cada uno, ¿no? o tengo que buscar una que tenga los tres ahí, ahí está, sí, las tres clavijas en su sitio ahora este por acá, ¡perfecto! una calavera una calavera humana, ¿y esto? es como la columna, ¿no? unos huesos de donde, eso es donde estaba apoyada nada más, ¿no? una calavera humana LOL esta es la cajita que sale en toda, en todos los capítulos creo que llegamos al final ya, ¿no? LOL LOL la madre que los parió esto ahora, ¿qué? tengo que hacer este símbolo ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí estáas ahí estás la misma imagen del primer capítulo, ¿no? la cuarta negra es como una especie de raíces o algo Franklin 17 Franklin reflexión bueno, 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 te has te has desenvuelto bien en el templo que tu buena fortuna te ilumine en tu periplo por cámaras cada vez más oscuras muy bien, muy bien, hemos terminado este capítulo hostia, la verdad que me ha resultado hasta más fácil que el anterior, creo yo que me trabé más vamos a dejarlo por aquí, chicos 40 y algo, 40 y pico minutos de capítulo lo más rápido que he podido evidentemente sin hacer cortes ni nada y nada más, aquí dejo este capítulo que se va a llamar Reflexion muchas gracias a todos, dale like al vídeo si os gusta este tipo de juegos, esta serie y nada más nos vemos en lo siguiente muchas gracias a todos y hasta otra adiós